A las arandelas, a las arandelas de mi corazón A las arandelas, a las arandelas A las arandelas, a las arandelas A las arandelas de mi corazón A las arandelas, a las arandelas A las arandelas de mi corazón Alabemos todos, alabemos todos al niño Jesús Que nació en Belén y murió en la cruz Que nació en Belén y por el mundo murió en la cruz También a la bebo, también a la huevos Con su alegría A sus santos padres, San José María A sus santos padres, San José María A las arandelas, a las arandelas A las arandelas de mi corazón A las arandelas, a las arandelas 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 Yo se la traía y al revés vengo de la montaña de mi caballa y a de esta Y a mis amigos les traigo flores de las mejores de mi cosa Y a mis amigos les traigo flores de las mejores de mi cosa Oye, si no te levantas y me abres la puerta Estaré cantando, estaré cantando hasta que amanezca Y me vengo de la montaña de mi caballa y a de esta Y a mis amigos les traigo flores de las mejores de mi cosa Y a mis amigos les traigo flores de las mejores de mi cosa A la sandela de mi vida, a la sandela de mi corazón A la sandela de mi corazón Traigo la alegría de mis que ya paró en que es la rompía A la sandela de mi corazón A la sandela de mi corazón Y te traigo palo, te traigo rumba, te traigo fiesta, abrime la puerta A la sandela de mi corazón A la sandela de mi corazón Te traigo la fiesta, fiesta navideña A la sandela de mi corazón